Hello, hello, hello Hola, estás en México No, hello, porque también me vende de Estados Unidos, mija Oh De Houston Lo único que agarraste fue un mayate Mira Un mayate Ah, no, este no es otro No, es un escarabajo Este no es un mayate, mija Es un escarabajo Es un escarabajo, ya has hecho otra escarabaja Acá está mi comadre, mija Déjenme un poquito para acá Porque está lloviendo, hermanas Está lloviendo bien a gusto Bien padre, bien a gusto Y pues, ¿qué creen? Que estamos aquí la Lisette y yo estamos Solo me voy a mojar acá porque ya está más mojado Olis desde Tijuana Vane, ¿qué rubor en crema recomiendas? Ay, hermana, rubor en crema nunca me he puesto ¿Tú qué rubor en crema recomiendas? Yo, este Rumor en crema Agarra labial Un labial rojo Y mira ¡Pum! Ya Por si no tienes Ay, pero las señoras de antes se ponían Betabel Sí Patricia Fernández Hola corazón Armando Dice Hola buenas lluvias morras Pinchadas de la entrepierna O sea que tenemos unos huevotes Luis Ángel Y mi novia ¿Quién? La Ivana No vino la bicha Pira Chipimi Iluyuki Irene Alice Se ve buena ¿Eh? Oh Alice Se trazan los huevos para abajo Es que anda bien horcadota Y se anda desmonte y desmonte Una escena donde la directora te llama Porque tu esposo Nunca recogió a los hijos de la escuela Ay hermana Ahorita no puedes hacer tantas escenas Porque está lloviendo Está muy bien Arrejolada Es que tiene muchos personajes No, yo también hermana Tengo muchos Le dijo Che Guevara Lesi Hola Vane Buenos días Supiste que ganó una trans En mis países bajos Allá en Europa Representará a ese país En el Miss Universo Yo con mis 20 centímetros Me siento toda una mujer Quiero ganar el Miss México ¡Hola! Que con sus 20 centímetros Pira Chipimi Iluyuki Lobo Y mi novia La Vampi Que no vino Comadre Ver tus en vivos Ya es una necesidad Dice Jules Ahora Abate es mi necesidad No El cesamate es mi pecado Mi volada es de esperanza Ay mija Pues si yo era la doble de la vida Acabo de ver un video Donde Evelyn la mamita Hernández Te da tu media hora de karate En la casa de los trucos Dice Ay chisme Viejo Dice Saludos Vane Y a mi novia Liz Dice Luis Centino Hola belleza María Medina Es que traen los huevos bien horcados Por eso no puede estar quieta Miren Se le ve plano ¿Cómo te atreves? Yo soy Una dama Respétame No No te has dado cuenta ¿Cómo de un linda? No te has dado cuenta Oye ¿Cuántos días van? ¿Qué no trabajas? Dos Ay linda No te has visto en un espejo Llevo dos días Con este van a ser tres hermanas Pues mija No me echo la cruz nada Amarte es mi pecado ¿Cómo han pasado los años? Pues no Hermanas no sean malas Desbloquenme de Super Chadi Dejen el like Bellezas de verdad Eres estupenda Gracias Vadir Hola bella Te amé Bongoringa Hola Ral Ya le puse la tapa al tacón Esos son nuevos Tacones Tira Zapatial 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 Así pareces esta Ahora Así pareces esta ¿Cómo se llama? No La 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 Que sale en burbujas Ay no Ya me estoy mojando de acá Un paso De un bailable Mira Taca 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 Vane desde que veo tus en vivos Ya digo todos tus frases Eso me convierte En una Tapu En una puta Claro Hermanas Ya Hola Vane Puedes mandar saludos Para Ivona Samar Esa chica dueña de calle Nuevo León Ay llora Eso te convierte En un hombre vestido de mujer Si a Vane de rubia Te miras bien chavita ¡Hola! Vane hoy Te tocó la oficina ¿O por qué tan temprano? Sí hermanas Ay no déjame paro hermana Porque me estoy mojando acá Sí Espérame Espérame hermanas No Mi hija No te has dado cuenta Hermosa Espérame hermanas Ay es que está lloviendo a mi padre Vámonos ya de por allá A ver Detérmelo así para así Tú así Yo así Mi hija No te has dado cuenta Es que ya me estaba mojando Vámonos allá adentro Vámonos ya al cuarto Vámonos ya al cuarto Míjate porque luego la desgracia Que hay en lo ajeno Ponlo allá Espérame Míjate todo esto ¿Qué? Esto El paraguas Ponlo acá escurrís Acá escurrís ¿Dónde? No me lo van a robar Ay pues si no nos vamos a quitar de aquí Ah paraguas que Mi hija ¿Cómo? Es que no se puede quitar el bote Acá mira Como lo poníamos antes Espérame hermanas Antes de que te roban el paraguas No son de verdad La dignidad Mira ¿Ya viste? Mira Ay mi hija El mundo es de las atrevidas ¿Sí o no hermanas? Ay espérate No se me vio Raffi Ay se te vio Se te vio el gusto No No se me vio Porque se me vio Si estamos Si vinimos No importa que esté lloviendo Pero lo voy a alcanzar A leer los comentarios Sí hija No te has visto en un espérate A ver déjame ver si Vane ¿Qué andas haciendo La gerente Y la subgerente En el banco? Hermanas Es que como ya no me están pagando Muy bien Que digamos Pues tenemos que venir aquí en la noche Así como nada más nos preguntan ¿Qué estamos haciendo? Y no veo el super chat Ey no veo No veo No estamos viendo claro Ya hermana Ya dije lo que me dijiste que dijera Se ven buenas Vane Hoy si harás la escena de Soy tu dueña bajo Si me mandan el chequecito Si hermanas Claro Que hago la de Soy tu dueña Yo no soy tu dueña Pero que me manden así Y ahorita hago yo la escena Aunque me enferme Que eso viene O el de María La del barrio No María Voy a gritarle a la Wendy Dice Urbano Vlogs Pijama de veladoras de banco Ya deberían jubilarse Jotas Vane dijo Salmis que te invitó A Vallarta Mabel Si Si me invitaron A Vallarta Hermana Pero pues ahorita Con que ojo Divina tuerta No hay nada Ya llevo dos días Sin trabajar Y piensa que se va a hacer El tercero Nada hermanas Y luego Le puse gas Ya le puse gas Hermanas Y yo que le digo Ay Le digo a la señora Ay que me le pongan 300 No Pues si no ponerte 300 Es el mínimo El mínimo Son 600 Ay no Se nota que no eres Una danita de hogar No A ti cuánto te cuerdas No cuerdas Yo la verdad Este no tengo estacionario Y tengo el de tanque 6 6.50 6.50 Ah pues para eso trabajo Ah se te están transparentando Todos los vecinos Sí Hermana Hoy ya monetizó Tu vallayna ¿Cuál vallayna hermana? Si se transparentan Y aquí me van a decir algo Y no me dices tú Pues si Si se traes una Muy transparente Ándale así Ya Ay no Ya déjame lo pongo Hola Vane ¿Qué opinas que Paola Lapatas Va a entrar a la casa De los famosos de España? Ay que padre hermana Pues está bien hermanas Que hagan mucho escándalo Mis hermanas Mucho escándalo Se lo merecen Porque son bien luchonas La verdad Son mis cambiadoras Hermanas Las traen para allá Para acá Descansado También eso De andar haciendo Sus giras De sus presentaciones Y se merecen Todo el éxito Del mundo A lo grandísimo Mira No que nos olas Aquí hermanas Mojándonos No pero nosotras También estamos trabajando Cada quien A como dios quiera Porque la verdad Que si nos llevaran A la guerra Mija Ganamos la guerra Porque aguantamos frío Calor Lluvia Este pelados 20 centímetros Que dios Que dios Que dios Que dios Vanne cambie mi foto De perfil Que calificación Ya no estoy calificando Adrián Uribe Pero tú sabes que estás bueno Nos vemos Vanne que te gusta De tu cuerpo Ay hermanas Ya nada Lo tengo la verdad Bien asqueroso ¿A dónde vas? Es que estaba con el pendiente De que se iba a cambiar la foto Pero como ya Ya la cambió Ya De hecho La reciba pregunta Ya digo más fuerte La lluvia De a preguntar Preguntarle Si ya cambió la foto A ver En las noticias Hermana Hoy vamos a hacer Una escena de noticias Del clima de Guadalajara Yo voy a ser La que voy a dar Las noticias Primero tú vas a ser La que va a dar El clima Pero tú tienes que estar Por acá escondida Hasta que yo diga El clima Ahí va hermanas ¿Yo que voy a dar El clima? El clima Yo soy como Lolita Y en las siguientes noticias Aquí en el estado de Jalisco Vamos a dar El tiempo El clima Con Liz Jiménez Con X Adelante compañera Hola pues que tal Buenos días Buenas tardes Pues hoy tenemos Un día lluvioso En Guadalajara Jalisco Por la tarde Tendremos lluvioso Por si quieren salir Váyanse preparados Entonces por la noche Ya va a estar Un poco más Caliente Para que se echen Todo a pelo Bye Ya regresamos Hermanas Este Pues prepar Van preparando Su material Su pipa Su encendedor Para que no los agarre La lluvia Aquí en Guadalajara Bien ya lo dijo Lizette El clima de hoy Va a estar Muy lluvioso Para que las Jotas De López Mateos Y de todo Guadalajara En cualquier parte Del punto Donde usted se pare Lleve su paraguas Y por favor Como va a estar lluvioso Chicas Tojas Hermanas No se mojen Porque ya saben Que nosotras Somos como los gremlins No reproducimos Y ya vemos muchas Así es que no Se mojen Dice Liz solo aguanta 20 centímetros Yo aguanto más calibres Hermana Dice Adrián Uribe Uy Se veía vieja Esa flaca Tú eres guapísima Baneora Ay Dile algo hermana Erika Erika Estaba con el pendiente Hermana Gracias Gracias por decirlo No hermana Ya quisiera Yo estaba así de delgadita Ay bebé Mira yo Yo ni siquiera No Subido No 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 Tú no te molestes Bienvenido A todos estos comentarios Yo la verdad Fíjate que yo ya quiero cumplir 40 años Porque ya quiero que me canten La de Señora de las cuatro décadas Así pero Así no más que No a mí no me molesta nada Ay ni un buen chiste ¿No has dicho cosas que? Más bonitas Ay se me agapa aquí hermana Y no quiero yo de repente Estar con el chicharrón de fuera Pues sí Y no sé ¿Por qué no lo sigas así? Porque ya el cierre ya está que Ya está que Ya no sé El cierre ya no sé qué Lo que pasa que estás muy pechugona Y palona Bueno 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 Este No lo que pasa es que el cierre ya no se cose al primer empu Ni Erika tampoco Babacita No más de adrede poniéndome Yeri Viéndote Dice Rey Saludos comadre Liz saludos Joel Hernández Hola La carrumbera Hermosa Cierre viejo Pues no Liz ya se ve como De entre 80 y la muerte Ojalá ya tuviera 80 No cállate Un privilegio Llegar a ese Ojalá que hiciera que los clientes O sea por ejemplo Sus maridos que a veces vienen aquí Me dijeran eso Pero mija Me dicen que soy la más bonita La más guapa Yo me la creo La nunca antes que Nunca antes vista Pero yo les creo porque me pagan Y pues ahí yo digo Ay no entonces sí Y pues como es lo que me importa Y como de ellos vivo No permita Pues no Llegar a ella Hola Hola tía Vanessa Ya te dejé tu like Y te sigo en todas tus redes Envíame un saludo No saben si ya Fue la Janice La que pone afuera del Bancomer Ahora Vane canta La gata bajo la lluvia Seré la gata Ay no Seré la gata bajo la lluvia Hacen falta unos tequilas Hermana Pues déjate venir con la botella Un chocolate Mija Yo ya tengo 80 años Yo ya no tomo tequila Yo también quiero un café Ay un chocolatito Yo también quiero un café Yo también quiero un café Chocillito Quiero un café de mujer Pero un café de mujer De hombre no De mujer Yo quiero un negro ¿Qué? Un café negro Ah Yo pensé que lo tenías negro Pues más o menos Tampoco tan güero Ay hermanos Miren ya me arreglé las manos Miren Manitas Miren Manitas Pongan manitas arriba Porque ya me arreglé Ahora sí hasta ganas Me dan de mostrarlas Ahora que fue al mercado Y hasta allá en el gimnasio Ay mija Que le esconde la mano No se me miraba bien Sababa pronta Pero ya miren Aproveché Cuando no traigo uñas Se me figura que tengo las manos Como de enanito Bueno si Si tienes uñas No tengo No me las he arreglado Acrílico Acrílico Es que como El otro día Se quedaron Tres uñas ¿Dónde crees? En dos A poco Oye es que te he escuchado Acrílico 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 Sí 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 No te molesta El crecimiento Al porcento No me pongo acrílico Porque cuando vas a escenar Me topan la zapatilla Se tuve Cada mes También Porque bueno Es que también Casi no me crece Y ya cuando así Los limo Pero no casi No la talla de bruja Es lo que le están Si no miren A mí me encanta Cómo Amalia me hace Mi pedicure Porque lo hace clínico Entonces este Ay hermanos A mí me encanta Ir con Amalia Cuando ya llegué Con mis pies Con Amalia Los tenía de bruja Ahorita ya no Hermanas Ya se los muestro A los viejos Se los tambaleo Así Mira si tengo internet Si tienes internet 80 años Pero con internet Es que pone La recargita Hace 15 pesos Dijita ¿Cómo se usa? Porque yo no sé Eucharlo Porque ya estoy grande Todos los días De negro hermana Cómo se nota Que te gusta Asistir a tierros Hermana Así es Adrián Uribe A mí me encanta Vestirme de negro Ya hace rato Estaba bien La que de negro Se viste En su belleza Confía En la amarilla No, pero también Yo la de negro Yo ya la inventé Sí ¿Cómo? Joel Hernández Manda su canal Está como Joel Hernández Dice Salúdame a la Liz Dice Mister Don Luffy Ay, mi te don Luffy Que estás haciendo despierto Sigan a mi comadre La Caraca Rupera Joel Hernández El ocultor oficial No, no la sigan Dale, creas bebé Jules Vane Qué bonita Se te ven tus extensiones Te ves rica Y la otra Buenas noches Dice Jules Buenas noches Hermana ¿Cómo se me ve Esa peluca rubia? Se te ve muy bien Esa Sí Te acuerdas De la otra rubia Que tenías Que ya nada más Se quedaron tres pelos Pero esa sí Tuviste mucho Mucho éxito Esta también Vas a ver Deja que se vaya Moldando No, es que el calor ¿Cómo está? Le decía Que acá en Monterrey Me está sudando Hasta dos abanicos Me puse De lo seco Del calor Y ya estuviera Un sub y de un bajar Hay un madero Imagínate Las hermanas De Monterrey El vio Como un hervidero Ay, el Monterrey Es una tocalo Horrible No, pero Te acostumbras Está riquísimo No, yo lo acostumbraría ¿Por qué? Porque no has estado Mucho sin el conjo Tú estás en el día Maquilladísima No ¿Cómo se le hace en el día? No, de este si vamos Normal Así, normal No, es que llevas En la noche A ver Pero sí Puedes maquillarte No, porque tenía Clima en mi cuerpo Es que allá Si no tienes clima Sí es como que Llega el recibo de luces Pues, mi hija Diablito ¿A poco? El diablo Irá un ponerle Diablito Mi hija Luego te llega La multa más cara Pues, nunca me llegó Alex dice Hola, van a dejar Mi like Y poniéndome bien Yerima Mientras te veo Ay, lo malo Es que no invitas Un jalarse el pescuezo Vane, ya se fue La jánida que se paraba En el balcón No saben Norma, Patricia A ver, permítame Tantito Permítame Déjame ir a investigar Para que te duermas Tranquilada Si esta no está Liz, como es eso De que se te quedaron Tres uñas Adentro de los yukis De un cliente Pues, es que mira Con dinero Baila la perra Yo soy bien perra Oye, si está O no está Espérate No me presiones Si, me mando El poquí Si se ya llegue Escóndanse bien No vaya a ser Que el agua Te quite Las plazas De maquillaje Yo por ustedes Yo en cara fresca Un subir Y un bajar Según tú Según tú Andaba yo con el pendiente Hijo Ya, ya se fue Vale, guapa cuatro Aquí dejando el aire Mandándome un saludo A mi novio Alex y Efren Que andamos viéndote Desde los altos Moctezumas Ay, desde los altos Moctezumas Los están viendo Alex, ven Échan un palenque No, no, salen Hermana Yo creo que ya Soy virgen Ya con hoy Tres días Que ni cojo Ni me coge Ni nada Yo creo que ya Estoy bien cerradita Ahora sí Y el que me agarre Me va a agarrar Bien cerrada No, serio Te ocupas Ir con el cirujano Y que te di Tienes puntadas Ay, ya loca No, ya en tres días Ya en tres días Ya en tres días No, no Qué raro Jamás Hola, Vane ¿Qué opinas Que Wendy Ya ganar En la casa De los armosos Ay, qué padre Ahora que ya va a ganar Todavía falta Dice Vane Te están buscando Para la casa De los horrores ¿Quién? Giovanni García Pues Yo creo que vas a entrar Junto conmigo Giovanni García En la casa De los espantos Ya le dijiste Que no Ya están Ah, no Ya no está Dice mi hermana Que ya no está Gianni Ya no está Vane Ya fuiste A desenterrar A tu íntima Liz Bueno Ustedes que no hay Ahora con Liz Ya quisieran Junto Estar así Delgadita Yo lo que quiero enterrar ¿Quién dijo? Junto Es hombre Es mujer No sé Quimera Quimera Ya quisiera Desenterrarme Pero a tu marido O a tu mujer Rav Cerradita Por cicatrización La tía Vane Ya No me cree Dice Pues si ella Dice Que le meten Dos Ay Cuando le meten Todo Cuando me quieren Meter tres dedos Yo ya Pienso que son Que les gusta Como que son Gallinas No Como que son Ya a mi La verdad Esas cosas No Son Dos dedos Todavía Es un macho Dos deditos Porque pues Es que pues Es así La estimulación Va así En mis labios Pero ya tres Eso ya es Pues dijo La capricho Que ya se le va Todo el culo Como lo dicen Las gente Ay Me estás metiendo De seguro Ya dos dedos No Mijo Ya va El codo Hasta devuélveme Estoy buscando El reloj Que se me está Pues Liza es la más guapa Y soporte en piedras Dice la más bonita La verdad Bebé Que a mi No me importa Ser la más bonita Y la más Esto Yo con que yo sea feliz Con eso Con que te hagas El que Pues si Con que El rollo Campobane Cuenta tu experiencia Más cara Con un cliente Ay hermanos Ya tengo años Que no Pero la más cara Fue una vez Que me contrataron De la página Uy Una de tantas Hermanos De cuanto Me pago Chistoso Chistoso De que Lo hagas Chistoso A mi no me gusta Porque lo van a decir Que inventada Que esto Pero fue chistoso Considerable Al gusto Te importa Lo que piensas Hola Ay me mandaron Un poquito Dice Hola soy Mike Please cuenta De tus clientes De Monterrey Venganse para acá Trabajar Aquí hay billetes A lo grande De mis clientes Ay les voy a contar Esto pero así Bien rápido Cuando empezaron Las aplicaciones De los Uber Y todos esos Bueno Entonces Se para un coche Pero también Como siempre Las patrullas Atrás de nosotras Entonces Se para uno Y me dice Pero súbete atrás Para que piense Que soy este Uber Y ahí va Y como el muchacho Estaba la verdad Este Pues le daba Dando gratis Entonces nada más Quería un chupirul Y pues yo de Lista Me subí atrás Pero yo porque Pues quería verdad ganar Y aparte Vi al muchacho Sabroso Que me subo Ay pues error Me puso el seguro Mana Y me dijo No te llamabas Me llevó Y luego me dice No hagas pedo Dame tu bolsa Y tu celular Le digo No Pero qué O sea Era un asaltante O sea Pero el muchacho Guapísimo Y todo Le digo Ay no seas así Y yo empecé Como que Y yo quise abrir Pero ya le había puesto El seguro Entonces este Y ya Me dijo Quítale el chip Y tu memoria Me regresó el chip La memoria Hasta esto era un ratero 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 Y ya le pues Me quito la bolsa Y eso Nunca yo hubiera conocido Un ratero Un ratero Yo tampoco Por eso le dije Es la primera vez Que conocemos Un ratero 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 Y luego le dije Esperemos que haya Más rateros Honrados Ay Más rateros Así Honrados Que te devuelvan La memoria De tu chispa Que compres Otro telegramos No Que sean como Robin Hood Que roben Pero que ayuden A los pobres O sea Nosotras Espérense Todavía falta Esta parte Y ya fue Y me tiró Hasta no sé dónde Y le dije Le conoce A Sácil Le dije El mínimo Es que no traigo Ni para irme ¿Cómo le voy a hacer? Pues me dio 40 pesos Me dijo Ten Vete en taxi Un ratero Honrado Hermanas Bravo Otra Aplausa Un ratero Un ratero Cuando me asalte Por favor Que me asalte Un ratero Así Honrado Que todavía Para mi taxi Y luego ya Como yo dije Ay no estás A mí son muy raros Como que sí Como que no sabe Lo mejor El muchacho No había ganado No sé Pero la verdad Que si me hubiera Enamorado Me hubiera sacado más Y todavía Elige Ay bueno Yo todavía De piruja Le digo Ay mi amor Y así como que De atrás Y yo que No 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 Dice Bueno Si quiero Dice Pero que tal Si me haces Algo Porque como yo Ya te hice La maldad Y ahí Me tiró Pues ya Agarro un taxi Y la verdad Te di ray Porque ya Nosotras somos Bien buenas Pues si es de ray Yo si pedí A tu soltar No Pero si es así Que te ponen A tirar Sí Pero de aquí A mi casa Que son 50 pesos Y luego En el transcurso Los taxistas Quieren que le vaya Haciendo el favor Por 50 pesos Digo No Mejor se lo pago Yo ya no Yo ya no pido Ya como que Luego a veces Cuando uno pide Menos le dan A uno Cuando uno no quiere Ahí están los perros ¿Quieres un ray? ¿Quieres un ray? Y cuando uno en verdad Ocupa un ray Nadie Ni quien chica Oste a lo de Señora Dice Cintia Loera Vale anoche Te estábamos viendo Mi marido y yo Y nos echamos un palito En tu honor Saludos Se matamos los A ver En la vial Italia Vanesa Tú tienes un Miguel Monterrey Y que te metes Y pediste un Uber Y estaba guapo El chico Si hermana Hace tiempo Pero estaba haciendo Un calorón Y yo estaba con tequila Hermano Estaba sudando ¿Cómo qué? Ay mija Con un pelato Con un puerr Te sediste A ver La foto Del pelado De la muchacha Que dijo Que le hicieron Con una tona Fabra Y también Giovanni Como te mando El super chat No me aparece Ay hay un signo De pesos Hermana Ah mira A ver A ver A ver A ver A ver A ti te debería Les puedo pasar Mi número Por si me quiere Poner recarga Porque ya se va Alguien sabe Cómo le Cómo mandarme Las cifros Ahí dice No Quieres Super chat Ahí como En los comentarios ¿Cómo es algo De aquí Mija Tu mueve Porque luego No voy a ver Tus videos Cachondos Que tiene Y para qué Si me estaba preguntando Que si yo me la hacía Para adelante O para atrás Las jetas Las jetas O sea Cómo te las acomodan Las jetas Yo no quiero ver Sus Aquí La chat En vivo Compartir Ay no 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 sé Nunca Manda Yo Pues quién sabe Es que luego Antes aparecía Un signo De pesos Mira Que alguien Que desde el Que te mandó Que nos Que diga Que nos Que nos Diga Que nos ¿Quién te mandó? Liz ¿Por qué fuiste De Monterrey? ¿Consideras Guadalajara Un nuevo inicio Para ti? ¿Qué te movió? ¿Qué te motivó? La aventura La verdad Que una amiga Me invitó A hacer una gira Y yo la verdad Como que me quería Olvidar de alguien Y la verdad Que la distancia Me sirvió mucho Y después Aquí en Guadalajara Ya saben Que yo Este Creo en el amor Y pues otra vez Aquí me quedé Por un hombre Que la verdad Este Y aquí sigo Buscando otro hombre Así es que Si alguien Está interesado En que yo lo mantenga No importa De qué ciudad Fíjense que yo Le estaba platicando Ahorita con Lizeth Que hay Este Estamos platicando De Blancanie Que Galilea Se parece a Blancanueves El personaje Quiso Genio Derbez Donde se le ven Unas chichotas Y así se parece La Galea Blancanueves Hijo Pero ¿Por qué crees Que la Blancanueves Se parece a los siete enanos? Porque quería verga Y se quería Y se hizo A los siete Sí Y se fue Y quería a los siete A los siete Y luego le digo Hermana Que crees Que el León Guanajuato Me eche un enano Pero no era gallina Y luego Era Normal Le decía Ay Estaba con el pendiente Ya Ya me saqué Esa duda Que yo tenía Sí Ahora las 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 Este Películas de Disney O sea La Sirenita Porque O sea Hasta fue Con la Bruja de Búrsula Y perdió la voz Le quitó la voz Nada más Por ir a buscar Al hombre A la tierra Querían que Que querían La Sirenita Buscando ahí Al ¿Cómo se llamaba El perro? Entonces que andaba buscando Verga No le importó quedarse sin voz Pero mira Sí le ha agarrado sus huevos Se pegó Se pegó Y luego la hace Diciendo La blanca nieves Con los siete Enanos en el bosque ¿Ustedes creen que no? No, pero era Blanca nueves Pero Blanca nieves También se le ha agarrado Y luego su Ay ho Ay ho ¿Cómo le ha hecho? Ay ho Ay ho Ay ho Ahí va Este viejo Quiere Quiere El pelado Ven amor Usted paró Creo que se va a ocupar Análisis De tu teléfono Mija Se va a ir No Ahí viene de reversa De reversa De reversa Mami Déjenme Salgo Así para Acá Poderlo De hermanas Porque Ya mi hermana Se va a ocupar A lo grande Entonces Te dio Un dos De bastos El del Uber Ay si hermana Es que creen Que si se va a ocupar Mi hermana Análisis Ok ¿Ya te vas a ir? Dos deditos Ella es Niurka Muneca ¿Qué? Ella es Niki Muñeca No Ella es Lizeth Que la de 80 años Ya se ocupó Ya se ocupó Mi hermana Hermana Si aquí me quedo yo Ahorita me voy a cruzar Por un café Hermana Salto Me voy a cruzar Con un cafecito Y aquí me voy a estar Pues es que si está Miren esta fuerte Está la lluvia En la esquina Inferior Derecha De la pantalla Sale El superchat Ah que en la esquina Superior derecha Sale el superchat De hermanas Dice Hermana Hermana Ustedes quisieran Tuvieran El hombre Que quisieran Y viviendo En las lomas Por todo lo alto Son unas diosas Y no le piden Nada A nadie Hermanas Hermana Pero pues Mira Estamos aquí De pirras Ay Ya se me despeinó La peluca Vieja Hermanas Hermanas Me voy a hacer Una limpia Porque ya No es posible Que no Nada He trabajado Ay no Dos días Ya sin trabajar Se me hace así Como que Algo increíble Hermanas Nunca me Nunca me había Un día He dejado de trabajar Pero ya Con este Que fueran tres No se me hace Cosa increíble Hermanas Nunca había Dejado tanto Yo me quedo fría Llega Este directo Como Este directo De Patrocinado Ah ya Se me perdió Hermanas Es que Deja de Grabar Tanto Y Enfócate En trabajar Quien dijo Leonardo Lando Uy Pues entonces Tu dime Que es lo que Tengo que hacer Leonardo Ay hermanas Es que Me quiero Sentar Acá Pero Está lloviendo Pero Voy a poner El paraguas Hoy si Oye hermano La lluvia De mujer Déjenme acomodar Aquí Ay no es que Ya me cansé Estar allá Y nada Ay Aquí pongo El paraguas Espérenme Hermanas Ay Es que aquí Lo acomodo Miren Ahí lo acomodo Así Miren hermanas Así Ya me tapa Poquito Y tú así Y yo así Y luego ya lo puedo Poner acá Y aquí ya no me mojo Tanto Hermanas Así como una Tipo una cuevita Y ya voy a poner Aquí el celular Espérenme No se estresen Hermanas Me las orgoríe Mucho Pero es que Óyame ya Me estresé De estar allá Y nada Ya miren Y aquí ahora Sí miren Así Bien bonita Y aquí me alcanzan A ver los nombres Perfectamente Mi cuerpo ¿Cuál es el Escoquiteba más asqueroso Que te has echado? Ah llora No eso no se dice Hermanas Porque el hombre La verdad me paga bien Y vas a ver Quién es Hermana Entonces no No ninguno Hermana Todos me han pagado Muy bien Todos muy bien Muy bien Cinco estrellas Sí hermana Está raro Está raro ¿Quién está raro? Eso que En Tres días No hayas Trabajado Ay sí hermana No me estarán echando Macumba Pero Esas que me están echando Macumba Hermana Ay se paró la grúa Ya Se les va a regresar Si me andan echando Macumba Ay van bien rápido Los mensajes Vanesita Tú Ni te rifas Ni en rifas Sales No Si trabajo hermana La verdad Sí Siempre he trabajado No importa que esté Como estés Si estoy culera Fea Gorda Asquerosa No importa Pero si trabajo Pero ahora no sé No entiendo No puedo llegar A comprender Por qué no estoy trabajando O sea yo me estoy Esforzando en verme Más o menos buena Yo sé que no estoy buena Pero más o menos Me pongo siete fajas Este Me maquillo peluca Y ya Llego al cuarto Me escondo Para quitarme las siete fajas Pongo una luz O sea medias chichas Para que me vean buena Y al hombre rápido Llego y me cobijo Nomás así Para que tiente Y me pongo en cuatro Y me pongo en cuatro Para que diga Estaba buena Pero no sé Mara no entiendo Ya tengo días Que nada Tía Bane Quedaste así sola Como mongola O qué Como que no sacan A A bailar No te No te manejas Por internet Bane No Casi no Es que yo no tengo suerte Ahorita ya no tengo suerte Ni pa' nada Poso les digo Que me voy a pasar Unos huevos En todo el cuerpo Porque siento Como que me hicieron Macumba Quien hermana Quien me haría Macumba Van a ver Quien me hizo Macumba Hermana Si no me miro tan mal Pues tampoco Me miro tan fea Tan buena Tan O que Ya ni se Oye el hombre Quedra Es que es de una grúa Hermana A ver Déjame voy a preguntar Es que no me quiero ir mojándolos Es que ya me voy a acomodar Ay pero pues ni modo Hermanas Déjenme voy a preguntar Espérenme Aquí se van ustedes conmigo Déjenme voy a preguntar A ver si el hombre Quiere con mi cuerpo Espérenme Hermanas A ver si el hombre No hermanas Se está hablando por teléfono Por eso se paró Pero es que yo me ocupaba Con uno de una grúa Me ocupaba con uno de una grúa Un chupete Pero No se no quiso nada O se hacen pendejos Hermana Luego Se paran Para que uno Para decir Ay ya hice Ay ya hice Que viniera el joto Y ni Ni quieren nada Como que ellos Sienten satisfacción Que yo ya me paré Y de ratito Se van Ay Como no Conmigo no Dice Hermana Has pensado Ay no En hacer un canal Un canal que Ay hermano Es que Van bien rápido Te hicieron Un chandengue Bella Vane Ella hermanas Me hicieron un chandengue Los perros Quien sería Cual de todos los joto Chandengueros Me anda haciendo un chandengue Quien hermanas Díganme Quien me anda haciendo Chamacumba Vane Como le cobro Ahora que le di Que Que le diste Que Hermanas Desbloqueenme Superchat Y dejen el like Si no yo ya voy a acabar El en vivo Hermanas Porque somos muchas Personas conectadas Un millón de personas Conectadas Y bien poquitos 88 likes Ni siquiera he ajustado La mitad de las personas Que están conectadas Que onda Y desbloqueenme Superchat Si me desbloqueen Superchat Me quedo Otro ratito Hermanas Si no Pues me quedo A ver Que me sale Porque pues No Nomás nada Y es que mira Tiene que ver todo Hermanas Porque me ven grabando Los hombres Y han de decir Ay no Voy a Me voy a quemar Yo digo que han de decir Eso Hay que decir Ay no me voy a quemar El Jota está grabando Y me van a ver Mi esposa Me va a ver O mi mamá O mi tía Ya ven que mi tía Le encanta Todo eso del joderío Y me va a ver por ahí Ay hay que ver un hombre Ay me choca este vestido Que se me baja Ven Ven Ay el mariachijoto Espérenme Manor Que a los veo No les ha pasado Que a veces Llego Así unos días Como que todo te mortifica Y este vestido Ya sé que batallo Ya sé que cada rato Vanera No digas eso Tú Sé positiva Vanesa Si te ocupas Con algún ejecutivo Ahí déjanos Si hermana Pues si ahorita viene No Ya ven que si me he ocupado Así También haciendo en vivos Pero Pues otra Con esta lluvia Ya no se sabe Que onda Ay no De hecho Quien me mandó Díganme A mi marito A mi esposo A mi amante A mi tonto A ver si no me caigo De chiches Hermana Yo voy con las pinches Chiches de fuera Porque el vestido Se baja Y se baja Y que vergüenza Que ahorita llegue Con el muchacho Del Oxxo Del Oxxo De la Guadalajara Y con las pinches Chiches de fuera Yo Miren Un llover Tengo ganas De un día Hermana Salirme así En la lluvia Y brincar Como los niños Cuando saltábamos En los charcos Ya ves que no nos importaba Hermana Esas veces que no nos importaba Saltar en los charcos Mira ahí están Todos mis maridos Bajo la lluvia Ay está haciendo frío Tengo frío A veces no me hago Porque acá hay un charcote Tengo frío de mujer Hermana Pero mi buen frío De mujer Hola mi hijo ¿Ya te viniste para acá? Sí A ver Ay Mi paraguas Déjame tapar las chichillas Hermana Para venir Ay nada muchacha De todos modos Muchacha ¿Me vendes un café Mija? Sí Y la bicha No sé Humberto ¿Me vendes un café Mija? No Un café Capuchino Vainilla Porfa No Mediano Mija Espérenme hermanas Déjenme sacar Mi lana ¿Qué pasa mijo? ¿Eh? No te oigo ¿Qué? Pues está bien solo Todo Ay Se paró un carro Quedá con mi cuerpo Quedá con mi cuerpo El carro Hermana Pero te va a sacar Ay Oh Ay Mis maridos Nomás se me quedan viendo Como dicen Ay pinchejo ¿Qué? ¿Qué mijo? ¿Eh? Ven Mi hermano Déjame pagar el café Porque Va a dar la muchacha Ay Tengo las pinches chichillas De fuera Pero con la peluca Me las voy a tapar ¿Cuánto es mi hija? ¿Cuánto es mi hija? Aquí están mis maridos Y en mi enfrente Ya los vieron ¿Eh? ¿Son mis vatos? ¿Los vatos? Son mis maridos Son mis viejos Nos encerramos Y hacemos orgías Nos encerramos Y hacemos un cochinero ¿Ahora nos trae tangas ¿O qué? Me las quité No Pero para vender Para vender Ahora que se las quito Es que siempre nos trae tangas Gracias Gracias mi hija No Ni bailar Sé Oiga ¿O si va a bailar usted conmigo? Sí No Pues sí Como que Ya ves Hermanas No sé No hay yo como agarrar Una cosa y otra Y así Tú así Yo así Bueno así Hermana Los voy a tapar Un poquito De la cifón Déjenme voy acá Con los maridos A ver ¿Qué quiero? Mis esposos Mis sacrosantos esposos A ver ¿Qué pasó mi amor? Bien y tú Pero yo no soy la Galilea Porque tú conoces a la Gálida Que sí Pensaste que era la Galilea ¿Verdad? No ¿Ya te la despuescuesaste o qué? ¿Ya te la despuescuesaste o qué? No ¿Dónde vienen? ¿Oílo? Que vienen de Veracruz Aquí está toda la banda Saluden Pónganse bien guapos Ahí va Ahí va Aquí está toda la bandera Pónganse bien guapos Mijo Mira Están buenos Hermanas Están buenos Están cenando Mijo ¿Usted? No mi amor Yo nomás llevo un cafecito ¿A dieta? Estoy a dieta Es que ya me preñaron Mijo Me preñaron Deja voy Mijo A ver qué sale Ahorita se cruzan Para allá enfrente Igualmente mi amor Mira Qué lindos Hasta me dijeron Que Dios me bendiga Hermana Hola Buenas noches ¿Viene usted? Anda todo vapor Ay hermana Déjenme voy para acá Es que me tambaleó Toda Pero ahorita los leo Hermanas Es que si está lloviendo fuerte No me voy a caer de chiches Con el pinche café Voy a dar allá De nalgas Espérenme hermana Espérenme Ya te les leo Y es que literal Traigo las chiches de fuera Ay no Es que con este Truquito Con este pinche vestido Ya no me lo voy a traer O le voy a dar unos martillazos Al cierre hermana Porque ha de ser eso Que el cierre está bien sabroso Uy Sentí frío En la Pucha Ay hermanas Miren ya me crucé Ya vieron que Fuimos por el café de mujer Ay 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 ya quiero llegar Hermanas Porque se sintió así El airecito De la rosa de Guadalupe Ya Claro Miren Cuando no llueve Se ve como que Pero como ahorita Traigo el paraguas Y esto Y lo otro Ay mija A ver Lo pongo aquí hermanas Porque Es que no voy a enseñar Las hinchas chichillas Ay viene un camionetón De mujer Ahora si Ven Ay no era una vieja Bueno también picoteo Viejas hermano Ahorita todo lo que se mueva Contra de que Hermano porque la vampira Que No fue hoy A cumplir Es que ella descansa Ya nada más vienen Los puros fines de semana Ella entre semana No viene Porque ya está adinerada Del fin de semana Ya quedó adinerada Hora loca Más loca Tú hermano Vane mándame un que Vane como le cobro ahora Le di A la gallina Como que como le cobras Pues cobrale por adelantado Hermana Como te vas a esperar Miren hermanas Que rico café Miren Con espumita Ay me va a caer En el mero Yito hermanas En el mero agujerito Me va a caer este café Ay pendejame Que me lo cico Es que siempre está Bien hirviendo Claude López Saludos Y dejando Mi like Mándame Saludos A la pajarita Pajarita Cómo estás Pura azúcar Vane Ay no me importa Hermana Pero yo quería sentir Algo calento Porque tengo frío Que tiene que sea Pura azúcar Dijera Celia Cruz Azúcar Los muchachos Se ven buenos Pura gallina Ay hermanas Pura Pura bande Son banda Hermanas Saben porque A mi me gusta Hablarle a los chamacos Así Porque a veces Uno ha ocupado Paros de ellos Y te tiran esquina La neta A veces pues Ya saben que hay banda Bien loca Que Pues a veces Este Pues por allá Les hacen algo Y vienen Se les quitan Acá con una Y si me han hecho Paros a mi Luego luego Les digo Van a ver Y amigo Hazme paro Y ya se acercan Ellos Por eso Yo a todos Les hablo Hermanas Uno no sabe Cuando va a ocupar Del prójimo La mera neta Hermosa Vane Mándame un Besito en el Oyuki Mi abuela Que te estamos viendo Dice Alex Zavala A B Pane Representa A México En el Miss Universo Ay no hermana ¿Va riendo o qué? No yo no estoy Para esos concursos Hermana Mándame mejor Al Al de Pedigree Al concurso De perras Ahí si te ganaría Hermana Al de Pedigree Pero a los concursos De Miss Universo Ay no mija Ya tengo Buche Pajarilla Nana No ya esos concursos Ya no son para mi Pero la gallina Es mi tío Vane Giovanni Ay ¿Cómo le vas a cobrar A tu tío? Ay no babosa Ay me hiciste girar Bien feo Gira Le hubieras pedido A tus esposos Que le echaran La leche Ella hermana Se me olvidó Ay babosa A eso iba Gira como no me recordaron Antes que aquí Le hubieran echado su leche Vane Mándame saludos Dice Venus Hola Venus Le hubieras pedido A tus esposos Que le echaran La leche a tu café Es verdad Que el día Eres monja No hermanas Ahora después de No 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 soy monja hermana Soy hoy en el día Un hombre vestido de mujer Y en la noche Totalmente una mujer Ay está bien Calientísimo el café Pero caliente Ahora no vino Ni una de mis letras Pero miren Si está lloviendo Fuertecito Miren hermanas Miren no es mentira Miren Está lloviendo Algo fuertecito Algo Agustela Como para estar echando Pinche pata Ay hermanas Yo les voy a decir una cosa A mí cuando está lloviendo A mí me gustaría Tener novio Para estar echando Pinche pata Estar a coge y coge Si yo tuviera novio En tiempos de lluvia O pareja Yo estuviera Coge y coge Mete y mete la verga Les voy a decir ¿Por qué? Porque a mí me Como que me gusta En estos tiempos de lluvia Es decir Ay que el mundo Se puede acabar En mil pedazos Que se moje la gente Que se mojen los jotos Las putas Quien se moje A mí me vale Yo estoy con mi marido A coge y coge Y a mí no me importa Hermanas En tiempos de lluvia Así Ay pero en tiempos de calor Hermanas Yo no quiero tener novio Ni marido Ni amante Ni nada Porque hoy Apenas se me van a currucar Apenas me van a abrazar ¡Ah que sea chingazo madre! Yo ahorita no quiero Que se me acerque nadie Es más Tú por allá Y yo por acá Pero en tiempos de lluvia Ay mija Venga che conchu Venga che Ay mija Pero nada que ver Mi marido tengo Nada más que mi mano Pues una buena chaira Por eso mejor me vengo aquí Mija Mejor me vengo aquí A disfrutar de la lluvia Vane para la gallina De mi tío Para que te haga la cruz Giovanni Posecha Mándamelo Ya te hiciste la cruz Nada Ana Aguilar No me he hecho nada Nada hermana Desbloqueame Super Chat Alguien que me esté viendo Hermanas Deme una desbloqueadita De Super Chat Y déjenle like Déjenle like por favor Platica cuando estuviste En uno de esos concursos Y te hicieron la gatada Con el vestido ¿En uno de cuáles concursos? ¿Qué pasó mi amor? No me interesa Que en realidad Que si internet Para una laptop Por acá No me interesa Y le llamas a mano A verlo ¿Qué es? ¿Una memoria real? Dale ¿O qué es? No sé que sea Pero si yo tienes Internet Pues No mi amor Pues ni he trabajado Pero no es que no un tabaco Sí, pero no trabajamos nada Nada No he trabajado nada ¿Cómo andan? ¿Y un tabaco? No, ni cigarros Tengo Ir a Dilar de la grúa A ver si tiene el tabaco ¿Está cenando o qué? ¿Yo? Ahí con ellos Dilar de la grúa No, mi coira Yo traigo mi café Gracias Vanesa Se nueva en tu canal Llegué Por el video Que subiste Con la Gagis Y Frida Ay, bienvenida NM Mi abuela Recibió Muy contenta Tu beso En el Oyuki A llorar Vanesa Puedes cantar Cuando Paola Le metió Un piado Muchacho Saludos desde España No, ay, no le canté Yo, hermana Yo ni vi Cuando le metí el pie A mi hermana Yo más bien canté Pero cuando le metí En una pluma Al culo Un viejo Y estaba yo Con mi comadre La regia Y le jineteé La pluma Cuando se la saqué Del culo Al viejo Aquí En la nariz Porque ella estaba Disfrutando De un oral Que le estaba dando El viejo Y le canté La de Que calor Que calor Peru Que calor Jineteándole La pluma En la mera nariz Y dijo Ay, que es eso ¿Dónde metiste Esa chingada pluma En el culo del viejo Hermana Ay, pues Yo estaba haciendo Todo el trabajo Y ella disfrutando Se la puse en la nariz Y dije Pues, pa que disfrute Más, hija Súpera mal Y ahora Se la puse en la nariz De la jinete Chú, chú, chú Ahora Sí, hermana Pues yo haciendo Todo el trabajo Y ella sí Mira, no va cerrando Los ojos De lo que el viejo Le daba lengua Y para la dar Nada de diente Esta pendeja Dije No Paola dijo En un en vivo Que si sabes Tu, Vanessa Que sabes Paola dijo En un en vivo que sí sabes tú, que yo sé que Vanessa, ¿te has topado con la esposa de un cliente? No, hermana nomás me he topado con los clientes y su esposa en los supermercados, en el cine pero me hago la loca y luego van con las esposas y los hijos así muy agarrados de la mano y tú por dentro ¡ay! si la esposa supiera que se la come toda, toda y hasta le gusta que lo preñen te dice a gritos, ¡preñame! ¡preñame! ¡ya pelo! ¡ay no! y van mis machitos con la esposa, pero claro hermana pues uno tiene que tener totalmente discreción porque, pues ni modo que llegue yo con la esposa ¡mija! ¿sabías que tu esposa se la come doblada? y hasta el otro día le dejé la leche adentro ¡ay no! vea que no, no mal me miraría yo haciendo esto y aparte como yo soy mujer va a decir pues no que eres mujer, tú no tienes eso, ¡ay! me voy a quedar más perreada yo no, por eso yo nada más los veo, hermanas así a los viejos van y platicas cómo fue estar en el anexo y las gallinas, pues no me han anexado hermanos, ustedes no me hacen el favor de anexarme ayer me chingué 10 gramos toda la, todo el día, toda una noche y todo un día mi pipa y mi encendedor y no me anexan hasta lo hago de adrede ¿qué ocupo? ¿de hacer un en vivo y echarles el humo? ¿o qué? que no me ven que ya estoy quedando bien delgadita Vanesita en Micitla, Veracruz, te amamos mandarle saludos a la tía Rada tía Rada, saludos ¿cuánto mides? un 80 Vanes, recita unos salmos lo que más te gusten unos besitos de un agua luego decreta este vaso de agua me limpiaré con toda mala energía y brujería y crema te irá mejor le decía G hermana, mi vecino antes me buscaba mucho para la relación sexual y ahora que tiene pareja ya no me pela y me lo quiere echar y me desprecia sí, hermana pues es que ya cuando uno tiene novio este al principio es pura coge y coge ya después vienen los problemas en todas las relaciones pero el primer año parecen conejos, mija un estar cada rato echando pata uy, hermanas yo me acuerdo que también cuando yo la primera vez que tuve pareja el primer año así estábamos, mija no nos queríamos ni despegar un ratito el uno al otro pero ya después, hermanas nos echábamos tres palos a la semana a veces dos a veces ni uno o sea, se va perdiendo el encanto y ya andas queriendo tu otro hoyo otra verga, hermanas porque esa como que ya ya te aburre andas hasta pensando en la del compadre ay, como la tendrá el compadre ay, hermanas tan jariosas paola dijo que le metió una pata a un hombre y dijo pregúntale a Vanessa ah, sí, hermana sí le metió una pata porque yo o sea, en el momento que le metió la pata él se sentó y sí vi pero ya después ya no vi cómo se la estuvo yo metí, 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 metí que dijo mi hermana hasta llegó con un pellejito de frijol en la pata le digo qué es eso ay, hermana es que le metí la pata al viejo y pues imagínense cómo estaba de guango mi hermana tiene unas buenas patas cómo estaba de guango el viejo imagínense el hermanazo ay, no Andy Martínez me mandó el poquito dice hola Vanessa saludos y un fuerte abrazo bendiciones gracias Andy Svane cómo le digo a mi tía que mi tío es gallina y que no me pagó pues mejor amenázalo a él, hermana dile le voy a decir a mi tía que eres gallina y no me pagaste para que te pague y diga no, no, no si no le va a decir y así ya te paga hermana ay, hermana qué rico está este café como que lo estoy disfrutando un meter pata en el oyuki pues, no yo sí le diría a sus mujeres que sus maridos son bien pastoras Alex ay, no, yo no si le sacas más por gallinichi no, hermanas que creen que estoy bien pendeja yo le saco más a los que son activos con las gallinas no me enamoro y ahí me quedo hasta tres horas hermana enamorada con las gallinas así sobándolas soplándoles el culto peludo ay, no, hermanas desplumándolas no, no, no me entrego me entrego la verdad tía Van es cierto que la bicha ya se regresó a Dubai no, hermanas ella sigue aquí en Guadalajara Van estando bien triste mi novio no me ha querido echar y eso porque si me pasas hermana yo no tengo pareja por lo mismo aunque lo quiera me aburre sexualmente y siento feo jugar con ellos y mejor ya así solita dando vuelo a la hilacha sí, hermanas a veces es mejor porque luego daña a una persona que sí lo que pasa es que mira ya cuando eres vieja loba de mar ya nada te afecta ¿me entiendes? ya cualquier cosa no te afecta pero hay personas que son de sentimientos muy sensibles y pues para qué dañar a ciertas personas hermano no hagan spam dice Erna déjen el ay hermanas desbloqueme super chat quieren que me quede otro ratito iras quien quiera que me quede otro ratito ponga corazones rojos y quien quiere que ya me largue ponga corazones amarillos y así ya los voy contando ya digo ah ya quieren que me largue ya quieren que me quede ya sí por ese hermano ¿sí o qué? Vanes mi respeto es que aguantas la lluvia eres toda una guerrera Vanes a Vázquez van a pedir primero quiere que me quede que me quede dice Corpus que me quede Irni Esquivel Morados ese no sé ay miren todos quieren que me quede bueno pues me voy a quedar otro ratito hermanas porque están poniendo ahí corazones rojos que me quede quien irá José Luis que ya me vaya que me largue Christopher que me largue ay hermanas irá pero son más los que quieren que me quede GC que me largue pero es que tienen que poner los corazones amarillos y ahí lárgate así hermana como bien después digo ya lárgate Joto Otoja así hermana para yo entender y los que quieren que me quede pongan corazones y quédate preciosura así hermana tú para sentirme querida y deseada llamada haz otro la mejor bellísima Vanes no hermana aquí pero dejen el ay cierto a ver Giovanni García me manda cierto hermana una con experiencia el corazón se le hace duro y nada más afecta después ay si hermana por eso ya no tengo novio nada hermanas ya no tengo nada mi perrito que me ladre hermana ya vete ya vete pero puras jetas jaja lárgate a trabajar no te creas hermana así quédate dice Jennifer pues con quien trabajo hermana mira con los pajaritos o con quien mira con quien hermana tú dime estoy aquí desde a que horas cuando no estoy grabando estoy muy al pendiente pero pues llegas a cansarte de que no hay nada que nadie quiere con tu cuerpo alguna vez le has introducido el brazo a un hombre sí no uno los dos parece que estaba lavando ropa dentro de la jena estaba así miren ay ya voy a quitar esto de aquí ya no me está cayendo tanto acá mira hasta los muchachos voltearon como que dijeron ay que tallero quien está matando al joto vale porque la bicha ya no te visita está enojada no hermanas es que está pendiente de trabajar cuando nos dejaron entrar a julio porque aún era menor de edad ay hermanas ya hace tiempo no pero la verdad es que yo me miraba bien bueno todavía pero antes más culera imagínense si ahorita yo se les hago fea fea imagínense como para yo decir de mi propia boca que antes si estoy fea estaba más culera ay hermanas antes no hombre yo creo si le pegaba un susto al mismo diablo no estaba culera fea asquerosa entonces pues no hermanas yo nomás concursé porque dije ay quiero sentir que se siente andar ahí de faramañosa y da ay hermanas las de las primeras que mandan a la verga luego luego Vanessa a la verga ay hermana ni todo mi gasto pero dije ay no importa dije no importa yo quería sentir que se siente estar allá arriba representando a la colonia de las hilamas porque yo representé la colonia de las hilamas entonces pues pero pues a las primeras luego lo mandaron a la chingada hermana me dijeron a la verga ay no y yo todavía les pedí una explicación pero es que porque me corrieron a la verga porque no estás viendo que estás bien fea ay hermana ni siquiera me lo dijeron bonito ni no hermana pues es que a lo mejor no pudiste caminar o como que no dabas el ancho no así de buenas a primeras me dijeron porque estás bien fea ay hermana pues ese día me deprimí bien feo dije ay no ni todo mi gasto según yo me sentía bien guapísima y luego el vestido que mandé a hacer ay mija parece una bolsa negra nomás ahí como que truqueadita ay no bien feo un vestido bien feo hermanas de por si ni cuerpo ni alma ni corazón ni todavía ni rostro ni cuerpo ni vestimenta no hermanas pues no ya me ahogo llévame bendísela señor con tu espíritu bendísela bendísela señor Vanessa queremos como la primera dama de México tú puedes se ve se siente Van está presente Van escena donde estás esperando que pase Carlos por ti en la noche lluviosa y nomás no llega ok hermana 5 4 3 2 acción ay chingada madre ya me mojé todo y Carlos que no viene ay no ay ya quiero llegar ya tengo frío estoy bien mojada pues déjale marco ¿dónde vienes? ay Carlos como que estás allá en el centro si vivimos aquí bien cerquita de 5 minutos Carlos estás viendo que no he trabajado no he trabajado no traigo dinero para ponerle gasolina tú andas allá en el centro ay siempre me sales con esa misma chingadera que te van a dar una micha allá en el centro y no te da nada ¿qué andas haciendo? vas a ver cabrón ayer me llegaste con los dedos oliéndote a pescado ¿qué andabas haciendo? y ya van varias tangas que se me pierden una la naranjada no la encuentro ay ahora que se la llevó esta niña la Sabrina no la Sabrina no se la llevó por tan exada ¿para qué quieres ya las tangas naranjadas? ven ya por mí que está lloviendo bien fuerte ya estoy bien mojada ay ni te va a dar nada ni te va a dar nada acá te espero cabrón Alexa López me mandó el poquito dice saludos Vane bendiciones para ti y las chicas gracias corazón ay miren ya me desbloqueó su fecha mi comadre el planchado hermana cuídate el planchado Vanessa saludos desde Mexicali Baja California y bendiciones cuídate mucho y el Oscar es para Vanessa Vázquez ahora una escena donde Carlos no pasó y te está dando hipotermia ay hermanas no ya tanto no porque si me vaya a dar no hermanas ahorita les hago otra escena es que estoy preocupada hermanas porque la verdad ya tres días sin trabajar ya es mucho tres días ya sin así ya es bastante ay que rico cafecito hermana sabroso no sabroso nunca me lo acabo todo y miren ahora si me lo acabé como que ahora si me cayó en el mero hoyito ese hombre como que quiere cuerpo cuerpo es una escena donde estás picoteándote una gallina y le haces cu 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 jajaja vale porque en otra forma de mandarte el Pocky Youtube se queda ya con más porcentaje a poco hermanas ya se queda con más dinero uki ui no hermanas de por si que este canal no monetiza el dinero y todavía se queda un dinerito del que ustedes me van a dar ay no Youtube vas a ver no yes y todavía no me ayudas a que más gente venga a este canal a verme ver mis joteadas en Youtube no ayúdame ay no tenía tu póster Youtube en mi cuarto porque te amaba te ayudó la traba pero ya con esto no desde hoy lo quito y pongo el de TikTok ya ya no voy a querer el póster de Youtube ya quítenmelo ahorita le voy a hablar a Carlos quítame todo lo que tengamos de decoración de Youtube puras cosas de TikTok ahora ya ya hermana paga más TikTok oyes véndelo Vane eres una primera actriz bella Vane Pinal dice cada vez más esquizofrénica Vane cuerpo hija cuerpo cuerpo escena donde estás preocupada por trabajar para el desayuno de tus hijos y Carlos pasa con otra toja de novios a comprar gramos y los niños solos en la casa dice Cintia una escena hermanas deja que se quita la lluvia para hacerla allí en medio deja que se quite más la lluvia déjame pongo a escurrir esta hermana es que vi como que viene la camioneta que como que quería con mi cuerpo ay hermanas perdóneme una repetita de mujer hermana no te dan ganas de cagar con el café julio no ahora que si me dan ganas de cagar no hermana yo antes de venir me cago cago bien sabroso ahora hice hora y media de hora y media de gimnasio hermana ay me desestrese tan sabroso ya ven que en la mañana en mi otro canal de vanessa 4k vanessa labios 4k vanessa vásquez labios 4k en mi canal de vanessa vásquez labios 4k ahí transmití en la mañanita porque no podía dormir hermana se había una ansiedad pero ansiedad ansiosa entonces este me fui al al gimnasio al gimnasio al gimnasio y hermanas me me este me desestrese tan sabroso pero tan sabroso que hasta dije hija de tu puta madre ay hermana a mi misma me dije así dije que sabroso sentí hermana llegué e hice hasta dos tres cosas en mi departamento dormí toda la tarde como una bebé pensé que ibas a decir que hiciste hora y media de cagada ay no hermanas no pues ya estuviera bien delgadita pon la vela siete poderes a pelo bajo la lluvia si la voy a comprar hermanas porque les digo que ya tengo ya días ay no no hombre pues si yo vivo de esto de la puteada yo de esto me mantengo de estar de puta pirugiando la verdad ay hermanas ya se quitó un poquito la lluvia déjenme paro porque ya las medias ya me traen bien castrados los huevos la verdad ay hasta que ya se va la pinche grúa no ya las medias la verdad ya me traen bien castrados los pinches huevos hermanas ya parecen waffles ay ay ya ay no hasta me quiero dar una zangoloteadita de huevos a ver ay no hermanas es que se pegan las medias en los pellejitos de los huevos y ay no me los pellizco pero ya miren ya se quitó hasta el aire como que hasta ni frío está haciendo ya miren hermana nomás quedó como yo el piso bien mojado porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos pero anda bien mojada vanesa haz una escena donde tú eres la esposa y tu marido te engaña con un joto es que hermanas para esta escena ocupo yo que esté una jota para hacer escándalo como te atreves a que estar con mi marido y el dinero que te doy para las tortillas vienes y te lo gastas aquí con una jota eh te dije que compraras 20 pesos y vienes y se los das al joto tus hijos allá mal tragados ay perro ay mi amor cholo estás viendo mis escenas de mujer ya vino mi marido el cholo ya vino mi marido el cholo mira ay vamos a hacer una escena cholo como que me arrebatabas mi celular y te lo llevaba que tiene y te llevas así y luego ya regresas con él y me lo das si o no no pero es una escena nomás es una escena que tal si te contratan de William Levy para una película ah tu no sabes ir al cholo así como que yo estaba aquí como que iba caminando y me arrebatabas el celular démelo hija de su chingada madre si o no si o no cholo yo soy bueno por eso y dejas que me des una arrepegada dejo que me des una arrepegada si o no bueno una metida pero haz la escena si o no si o no cholo todo lo que hace una metida de riata todo lo que hace una verdadera metida de riata si o no no es que mira me tienes que agarrar la desprevenida ahí va como que yo ándale así como que ahí va cinco cuatro tres dos hermanas y como les iba diciendo yo este tú tú nomás me lo jalas como les iba diciendo yo hermanas este pues no he sentido ya mucha tristeza en mi corazón en el alma ay como que me he sentido vacía triste de todo mi cuerpo de mi ser ya no he sentido yo el mismo eh truco por mi ay que te voy a mi celular ay cholo ahora se te ve bien rica cholo si no te descalzones no verdad ay se te ve muy colgoso todo eso cholo a ver tiliniamela tiliniamela a ver cholo tiliniamela cholo ahí andan estos son compas si si los conoces ya viste si lo conoces son los compas jaja adios dice el ratón vaquero jajaja no pero el cholo no nos hace eso el cholo es bien compa con nosotros si o no cholo cholo que onda cholo dame una agarradita de pompa cholo para sentir que alguien me quiere como se sienten cholo se sienten ya aguadas o duritas pero aguadas o duras ahorita se ha donadita y chupaste bien rica ay que rico ay cholo ya me estas dando antojando pero me le pones mermelada jajaja a poco cholo ay que rico y luego con un buen que con un buen que un fume y vamos si o no cholo me echas el humo donde ya no andas corriendo cholo si me ha extraído correr dos veces si quieres adelgazar otra vez cuanto subiste cholo al rato si así te decís bueno el cholo la tiene bien rica cuanto te mide 20 centímetros si vea cabeza de gato bodeguero hermanas ahorita hasta que regreses nos vamos a un árbol y orale me empino toda si orale el cholo me quiere chupar el culito jajaja van en una escena donde tu eres la opera o ope apoderada de todo México y tu marido es celoso posesivo pero le demuestras que contigo no cuando una historia con un ejecutivo quieren una historia con un ejecutivo quieren una historia oye hermanas es que ya están pasando los asifo están pasando los hombres hermanas y luego ni dejan el ay hermanas somos un millón de personas y no dejan el ay eh y nada de nada quien viene allá quien es el que anda ahí es cri cri es cri cri y quien es ese señor es un pinche viejo cri cri ador quien es si es ah no es el quijote cuéntanos lo más asqueroso que te ha pasado en oficina verme al espejo de akira cuando llego digo ay dios mio otra vez el mismo rostro el mismo cuerpo viejo si o no hermanas es cri cri hermanas pues ya me voy a despedir comadres este porque ya la verdad si quiero trabajar hermanas aunque sea uno pues mija vinimos para ponerle gasolina a la camioneta esta peluquita me tiene que dar hermanas mandenle las buenas vibras a la peluca para que o sea ustedes saben para que me des suerte la peluca vieja vanes vanes si te invito a la casa de los famosos de España si entrarías si hermana claro ay si no me importa yo me voy para allá agarro maletas y vamonos es una oportunidad para crecer hermanas quien no aproveche que no aproveche las oportunidades que la vida te da en una brisa cerrar de ojos no hay vuelta atrás las oportunidades acuérdense que nada más se dan una vez en la vida entonces hay que aprovecharlas y si es para crecer imagínate hermana ay a mi si me ofrecieran esa oportunidad yo no lo pensaba dos veces loba me iba hasta allá ay hermanas pero no creo que yo llegue a tanto yo creo que yo no voy a pasar de mis de mis como de mis videitos aquí en youtube pero hasta eso a mi me gusta hermanas aquí mis escenas y todo y compartir con mis compañeras los videos todo eso me gusta aunque esté lloviendo pues ya sabíamos que eran tiempos de lluvias hermanas hace calor ay pinche calorón hijo de su pinche madre hace frío y pinche frío culero no como llueve no no mames pinche lluvia cabrona hace un aironazo no pinche aire ahora que me peiné bien padre está haciendo aire uh quien los entiende pues hermanas ay no no nos dan gusto por eso yo bendito sea dios que está lloviendo bendito dios que hace frío bendito dios que hace un calorón y todo hermanas son las estaciones hermanas si no lloviera no no los agricultores no tuvieran lo que a veces nos echamos a la boca si no hiciera aire hermana pues no se refrescara toda la ciudad tu cola no se refrescaría si no haría calor no anduviera usted de piruja enseñando sus carnes que se ven bien suculentas no anduviera usted de mañosa con aquellas falditas entonces todo 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 es este todo todo es importante en esta vida hermana con esa peluca te pareces a frida sofia dice dani x ahora que llegue la lis va a oler a kiki le regalas perfume vane vane alguna vez te han introducido dos o tres al mismo tiempo no hermana no estoy tan guanga no no verdad todavía no estoy tan guanga ahora que ya esté muy aguamielosa como quien y quien pues tal vez no dos tres siete ocho pero no todavía no todavía aprieto hermanas todavía aprieto aunque usted no lo crea todavía aprieto miren el otro día hermanas me estaba comiendo unas lentejas fíjese nada más a qué grado unas lentejas de qué tamaño están las lentejitas bien chiquitas hermanas y de lo apretado que tengo el culo una lenteja me taponió el culo no podía cagar fui con el doctor dije qué pasa miren el doctor me examinó hermanas con una precaución y me sacó la lenteja dijo esto es lo que te estaba obstruyendo tu intestino una lenteja le dije ay doctor dijo estás muy apretadita de tu culo eres como una recién nacida así chiquito le dije sí de hecho hasta el doctor como que se le antojó darme un llegue dijo es la primer persona que veo que está del mundo del gremio que tiene su culo bien apretadito ay hermanas casi me daba un trofé el doctor fíjense nomás a qué grado yo aprieto y ahorita en estos tres días que nada de nada más hermanas ya virgen soy virgen ay piras y cuando comes albóndigas te salen enteras por el así ay estás pendeja cisco estás loca cisco tú crees que no yo las lentejas me taponean hermana pero así por eso que así no como lentejas porque pues hermanas me dijo mira has llegado más tarde y no 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 Dios guarde la hora fíjense nomás a qué grado de apretadita estoy ay no 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 hermanas para mi edad digo ay qué bueno que estoy apretadita porque unas ahorita tienen 16 17 años y ya están bien guangas bien aguadas ya hermanas ya dices tu mija tienes 15 16 años mamita comporta tu oyuki edúcalo tu culo no hermanas ya es bien aguadas hasta apenas te vas a comer tú una de este tamaño y dicen ay está chiquita por qué hermana mira la que me voy a comer te sacan un pinche pepinote así bien grueso dices ay cabrona comelona tragona mira nada más culera ay me quedó fría hermana yo ya con la nueva generación es más atrevida se atreve a más cosas dice la vampira no va a hablar no está la vampira tu ojo cuéntanos cómo decidiste desfigurar tu cara es que un día no tenía nada que hacer hermanas y dije ay pues si ya estoy culera pues déjame desfiguró ya de una vez bien y ya hermanos me puse así como que estuve jugando con mi cara y dije ay ya quedé culera ya estoy a gusto ¿qué pasó Cholito? ¿con quién fuiste con el chimu? no estaba sí ahí está grítale no está el Juan no aquí andaba ahorita no ese no es Juan jaja Vanessa esa será que la peluca es la de la mala suerte no hermanas esta va a ser la de la buena suerte ¿sí o no Cholo? sí mira el Cholo se está agarrí y agarré ¿por qué Cholo? ¿por qué te estás agarrando Cholo? a ver déjame agarrar al Cholo ¿me permites agarrarte Cholo? sí sí me permitió hermanas agarrarle el Cholo así que a ver Cholo ay Cholo no trae calzones el Cholo es que te quiero meter la mano por debajo del Cholo ¿puedo? ¿puedo Cholo? a ver pues levántate el Cholo a ver hermanas Cholo ya andas bien depilado ¿qué es eso Cholo? ay no hermanas el Cholo habían de ver qué grandota la tiene miren la tiene bien grandota el Cholo hermanas hasta agua se me hizo la que agua se me hizo la que Cholo la boca pues ahorita pero ¿dónde nos vamos a arrejolar Cholo? ¿dónde vas a chupar el culo? donde quieras ¿dónde nos arrejolamos? pero quiero que me saques hasta el cerebro Cholo de una buena chupada me saques hasta los frijoles de antier ¿sí o no? a huevo ¿sí? ¿dónde nos arrejolamos? pues tú ahí en lo oscuro para que no me vean ahí en lo oscuro ahí está oscuro ¿y cómo me voy a poner? en pinolillo ¿cómo viendo a Pino Suárez? no, ni en un negro mira ay Cholo ya se te paró mira nomás la cabezota que se te hizo ay Cholo Padre Santísimo todo ruega por él mira nomás pero si me vas a sacar hasta el cerebro toda la lengua está adentro Cholo órale pues estoy bien cerradita Cholo ay Cholo ya no te estés sobando Cholo que se me está parando a mí también a mí también se me está parando Cholo agárrale agárrale tú Cholo para que veas que se me está parando a ver Cholo Cholo ay hermanas no está así me la dámela para llevar Cholo pero tú agárrales a mí se me está parando mira agárrale Cholo a mí también se me está parando oye ya me estoy desmontando Cholo ay no jaja cachuchazo no el Cholo ya es de años a ver muéstranos ya se me hizo agua la boca ay hermanas es que aquí yo no les puedo mostrar eso pero la verdad el Cholo la tienen grandota y bien limpio hermanas bien depilada que la trae el Cholo miren ahí se está sobre y sobre el Cholo no les pasó rápido porque no puede ver usted este contenido porque está chiquilla no quiere usted que se me morbocie toda pero el Cholo pues nadie se ha quejado del Cholo de las que se ha echado de aquí ya que no Cholo nadie el Cholo es muy bueno espadazos pero vamos a jugar a espadazos o no Cholo no si o no Cholo es que quieren ver un en vivo y nos mandan dinero si ven como jugamos a espadazos si o no ¿no? ¿tú nomás que quieres Cholo? hace que metérsela con todo mi amor ¡ay! ya ven hermanas ¡ay no Cholo! me hace sentir deseada amada querida por arriba espadazos un antojar al Cholo tía Vane está bueno si usted quiere venir aquí por el Cholo hermanas la verdad yo se los recomiendo nomás que les va a cobrar un poquito ¿sí o no Cholo? algo que le inviten sus gramos al Cholo y mija se dan un encerradón en el hotel ajá y el Cholo ¿cuánto dura Cholo cuando andas así? ¿duras un Chorro? ya ven hermanas entonces pues vengan invítenle algo al Cholo y van a ver hermanas ¡oyos! les va a hacer falta con el Cholo ¿verdad que sí Cholo? te debo hacer otro a ver sácatela por un lado del Cholo a mí como me gusta eso que hagan los mayates que se la saquen por un lado del Cholo pues sí Cholo pero aquí ¿dónde? y luego está bien mojado hola ¿qué hora San Cholo? hey hey es que ahí vienen los así ay hermanas un gallito de mujer espérenme para sacarlo a gusto ay era un gallito de una niña hermanas ay ahora ya lo vi era de una niña ay no lo otro día me salió de adulto pero este era de una niña yo solo me cachetee me nalgué y me jale el pelo si no no ya me quiero ocupar dice Aydin ay Vane ya se le paró a la Sifor ¿cuántos centímetros? ajá no si la tiene grande el Cholo la verdad sí yo creo la tiene igual que el Cristian hermanas el Cholo y también está chaparrillo pero eso sí el Cholo ay como lo ven es muy limpio hermanas siempre viene bien depilado aparte él es como lampiño pero nunca me lo he dado nunca siempre dice ay es que nada más diste y yo sí hermana es que como son activos no como que no hermanas siempre les digo pero yo yo atito a mí así no mija ¿cómo crees? eso no me gusta entonces ahí ya se me baja la moral hermana unir los padrinos mágicos te salvaste Vane no ya se fue el Cholo pues es que le se paniquea con los padrinos mágicos hermana porque luego los trasculca y les rompe sus pipas y pues hermanas para ellos una pipa es como yo ganarme ahorita mil pesos ay muy incontenta se me pierden esos mil pesos y mi hija me aguito toda bien feo ay ¿quién viene el hombre? espérense hola mija mande no quiso hermana el hombre con mi cuerpo me dijo no ya de cerca te ves bien fea miren saludos desde Panamá saludos Mane Paula dijo en un directo que tú sabías es de cuando le metió ella el pie a un muchacho si hermanas nos estábamos juntas en Monterrey estábamos haciendo muchas cochinadas yo y mi hermana y entre ellas llegó una gallina que ya estaba bien aguamielosa como quien y quien y si mi hermana le metió todo el pie a mi hermana todo no dejó nada para la mosca hermana todo el pie se lo metió las patitas del tres y medio y es lo que les digo tiene una patota mi hermana ya cuando yo luego cuando vi esas extremidades dije ay no yo ya me voy fue cuando me perdí hay un video cuando me perdí allá en Monterrey entonces este cuando ya pasó eso hermana yo me fui entonces ya de rato llegó la Paula y dijo ay hermana le metí la mano no le ajustó la mano y le metí todo el pie y le volteé a ver el pie un pedacito de frijol traía y le digo ay hermana dijo pinche pero me dejó un pedacito de frijol el bufe en bufe me mandó el poquito Vanesita porque no haces un twitter y nos muestras al cholo en video estaría bien ahí se puede dice pues si hermanas pero eso tendría que ser este en twitter pero el only fan y si me llevaría al cholo para que lo estuvieran viendo todos ustedes me llevaría varios y hasta haríamos video y todo pero yo no hace abrir el only fan no puedo si no huye hermanas ya les haría contenido de este también para todos los que son muy jorgorosos y pagarán su gasto y les llevará a los chacales vente y los vestiría los metería a bañar los les pondría hasta como una de stripper le diría ponte cholo ahí órale y órale órale así ándele cholo y ya los grabaría para todos los jorgorosos pero pues no sé hermanas no sé abrir el only fan no sé si no si alguien me ayuda así lo hago y les digo vente cholo te pago te pago porque vayas y hagas un video ahí te pongo una máscara y todo y ya yo les digo con ustedes el cholo y ahí se lo órale para que vean que si es cierto lo que yo les digo hermanas porque yo no les digo mentiras pero ya ven que aquí yo no les puedo mostrar eso cabeza yo no les puedo mostrar cabeza hermanas que esta vieja vanesa entonces tú si conoces las grandes oficinas de monterrey está bueno el trabajo no yo no fui a las oficinas andábamos cotorreando y pues ya saben que hay aplicaciones y por ahí conseguimos una gallina y por eso pero no yo no me paré en las oficinas allá puedo ir a chambear contigo en esa esquina claro diego vanem mándanos saludos hasta las lunas de júpiter ando bien yerimua con mis amigos aliens hola ahora con el only fan ya estarías bien billetuda tía vanem pues si hermanas pero pues no sé no sé abrir ese del only fan yo haría mucho contenido de ese jorgoroso pues ya ven que soy puta hermanas entonces yo haría mucho contenido jorgoroso para ustedes con viejos tal vez no que me estén cogiendo a mi hermanas ni estar yo echando pata ni nada de eso no pero si si pondría yo los chacales para porque yo tengo mucho público jota entonces pues a veces las jotas tienen mucho miedo ay no me voy a pegar algo pero por la cámara no entonces pues que paguen su membresía yo le subí ahí con los chacales a ver al chacal órale órale y ponía dos chacales entre ustedes háganse ahí el truco yo de todo no les voy a pagar órale pero si yo tuviera si pudiera abrir el only fan si les haría todo eso dos chacales de por aquí hermana vénganse de esos chacales que siempre quieren a nosotros echarnos ay no pero no hermanas fíjense que yo les voy a decir algo porque ustedes han de decir ay son putas les gusta la verga la verdad es lo primero que piensan pero no hermanas una como ya diario o mucho tiempo ya tenido una verga otra verga ya hermanas lo que menos uno a veces quiere sexo lo que quiere a veces una es llegar a su casa en serio se los dice en serio uno llegar a su casa tranquilamente cenar ver una serie y a gusto pero no estar ahí de mañosa porque pues ya hermanas por cuantas cosas ya no pasamos que ya la verdad nosotras ya no existe tanta lujuria pero sé que hay personas que no son les gusta pues lo visual yo soy más bollerista fíjense que a mí me gusta más ver que estar ahí en el teje maneje yo no sé quién de aquí es más bollerista a mí me excita más estarlos viendo que anden haciendo sus cochinadas hermanas que yo este participar no sé yo soy así yo sí si vas a los grandes oficinas a Monterrey y te diría espectacular mujeres tan bellas como tú Monterrey no si hay yo conozco muchas yo soy bollerista yo también Alex Claudia que Silvia y que si te llega el William Levy ay hermanas ese sí me lo he hecho pero pues discretamente Vane hoy pareces María José la cantante de Cava dile a Marlon él sabe cómo abrir esa página ay hermanas yo no le hablo yo no le hablo al muchacho yo no nomás lo vi una vez cuando está Wendy se operó y aquí pero no hermanas yo no le hablo al muchacho y mi respeto es para él y pues yo no puedo hablar ni bien ni mal de él porque yo no lo conozco y no hermanas para qué no hay mucha gente que sabe de esto pero yo no sé mucho yo yo este yo muy a fuerza sé yo hacerlos en vivos aquí porque ya sé cómo picarle Vane mira un tutorial en YouTube para que hagas tu cuenta y ganes el billetal como está tu Instagram vanessa.vasquez.731 corazón bueno hermanas ya ahora sí me voy a despedir porque yo creo que ya se van a acabar los datos hermanas si no quiero quedarme estarías con un señor por dinero ay pues claro siempre diario todos los días a cada rato a cada instante vamos por unos rancheritos y una coca ya estoy a dieta corazón Vane ¿cuánto mides? un 80 él ayudó a Wendy dice Dani Vanessa es cierto que Bicha pidió el perdón de Burkele para que le dejara entrar al Salvador ahora se miró uno de rojo atrás de ella es mi hermana hermanas pues ya me voy a ver si este hombre quiere ay no lleva una panocha pensé que iba solo hermanas y llevaba una panochota el viejo ay no que vergüenza la muchacha hasta me voltea a ver así pero es que pensé que iba solo y llevaba su panochota ay no que horror perdóname perdóname panocha ay hermanas pues que no se ve como van los vidrios bien bien empañados ni se ve ahora ya trabajaste no hermana oyes llevaba como su ruca yo ofreciendo mis servicios ay no que vergüenza hermanas que habrá pensado de mi la panocha pues ni modo hermanas bueno hermanas ahora si me despido les mando besitos y al ratito ahorita que llegue a mi casa les hago un video cocinando porque ya tengo gas les presumo que ya tengo gas bye 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 y y y y h